Resaltando que durante la presente temporada no pusieron mucho énfasis en los laterales, Alianza Lima deberá pensar en reforzar dichas posiciones y hay dos nombres que vienen sonando con fuerza en el barrio de Matute, Luisa Víncula o Gilmar Lora, quien debería ser fichado para el año 2024. Para nadie es ninguna novedad que los íntimos se armaron con lo mejor que pudieron, y al margen de que trajeron dos zagueros centrales de gran calidad como Carlos Zambrano y Santiago García. No hay dudas que se concentraron más en el aspecto ofensivo, a tal punto que al día de hoy Guillermo Salas cuenta con diversas opciones para escoger jornada tras jornada y de acuerdo al encuentro. En dicho sentido entra la discusión de quién sería un buen refuerzo en la zona del lateral derecho. Luisa Víncula es uno de los nombres que más ha sonado durante los últimos días, tras las confesiones de Cristian Cueva y el Kaiser Zambrano, en que es hincha de Alianza Lima y quedaría todo por ponerse la camiseta blanqueazul en un futuro muy cercano. A raíz de estas declaraciones es que los hinchas ya sueñan con ver al defensor de la selección jugando en Matute a partir de la siguiente temporada. Pero viendo sus rendimientos en Boca Juniors, no sería tan fácil que digamos que desde Argentina lo suelten. El Rayo tiene contrato con el cuadro boquense hasta finales del año 2024 y su pase está valorizado en 1,2 millones de dólares, una cifra que parecería imposible para la realidad del fútbol peruano. Pero viendo que el famoso fondo blanqueazul tiene harta plata como cancha, cualquiera podría pensar que están en la capacidad de tirar la casa por la ventana por un jugador que obviamente les daría mucha más presencia y otro gran salto de calidad al club para seguir pensando en grande a nivel continental. En cuanto a lo netamente futbolístico, pues la realidad es que Advíncula anda de lo más feliz en Boca Juniors y sus últimas actuaciones demuestran que no querrá moverse de ahí por nada del mundo. Por más dinero que le puedan ofrecer, además aún se encuentra en una edad en la que podría seguir destacando a nivel internacional, para luego recién pensar en regresar al fútbol peruano para competir. Otro de los nombres que sonó hace algunos meses en la victoria fue el de Gilmar Lora, el hoy defensor de Sporting Cristal, viene recuperando su mejor nivel bajo la confianza de Tiago Núñez, pero terminando su contrato a fin de esta temporada. Cualquiera podría pensar que se animaría a poder cambiar de aires, esto siempre y cuando desde Alianza Lima le ofrezcan un proyecto deportivo a la altura de sus condiciones y que lo persuada para que se convierta en uno de los fichajes más importantes en el futuro de la Liga 1. Lorita con 22 años de edad aún tiene un techo mucho más alto al cual apuntar. La selección peruana lo está esperando para hacer el recambio natural de Advíncula, así que de ahora en adelante solo depende de que la directiva íntima sea capaz de sentarse a negociar con su entorno más cercano. No debemos perder de vista que a diferencia del defensor zeneise sería una apuesta mucho más factible y sin tanta inversión económica, que también le significaría un crecimiento defensivo muy importante para que luche el puesto de lateral palmo a palmo con el argentino Gino Peruzzi. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién crees que debería ser el lateral derecho de Alianza Lima versión 2024? ¿Luis Advíncula o Gil Marlora? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.